12 de noviembre, vamos a hacer la cuenta esta cosa de los 20 años del que entrenan a hablar El año que viene vamos a hacer los 20 años del disco, así que vamos a hacer todo el disco ronda 7 pero más o menos por mayo, así que paro por eso Bueno, vamos con este tema, no lo voy a nombrar Siento el valor de toda tu piel en mi cuerpo una vez Me estrechas mudas y me sientes que nos amanecen Por tu amor sensual vuelto a ver Así mi sueño será una verdad La verdad es tu alma hoy, de ese ritual Si no lo puedo, ¿de donde pueda soñar? Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una razón Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo mi amor, te voy a buscar, en algún lado estás Debo saber si es verdad, en algún lado estás Dejaste en mí, lujuria brutal, hermosa desensual Corazón, sí, Dios, abre un lugar En ese mundo, tío, fácil y real Deberé buscar una señal Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una razón Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una razón Debo saber si es verdad, en algún lado estás Debo saber si es verdad, en algún lado estás Debo saber si es verdad, en algún lado estás Tu esencia mayor en mi vida, el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazones y en Dios, la verdad, la verdad Eres el mundo, y aquí yo, y así verás De tu paz y en verdad, pero por la luz Voy a gustar, voy a enseñar, una canción Tengo que saber si es verdad, mi amor, lo sé Solo mi amor, y en tu verdad, me ayudarás Tengo que saber si es verdad, mi amor, lo sé Tengo que saber si es verdad, mi amor, lo sé Tengo que saber si es verdad, mi amor, lo sé Tengo que saber si es verdad, mi amor, lo sé Gracias.